Lo que pasa en la Argentina, te voy a contar que la Cámara de Comercio Británica anunció la inscripción para la nueva edición de su premio al liderazgo sostenible. Por eso vamos a hablar con Alejandro Campos, director ejecutivo de BridgeChamp. Alejandro, muy buenas tardes. Pablo Gau te saluda. ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Saludos a toda tu audiencia. Gracias por atendernos. Nosotros desde Futuro Sustentable siempre hemos acompañado este premio. Quería que nos cuentes un poquito en qué fechas y cuáles son los ejes de este premio al liderazgo sostenible. Bueno, mira, como sabés, porque nos venís acompañando todos los años, este año es la undécima edición del premio al liderazgo sostenible que desarrolla la Cámara de Comercio Argentino Británica y que es un premio que reconoce públicamente a aquellas personas, empresas, gobiernos, ONGs y todas las instituciones que a través de sus prácticas, proyectos, modelos de negocios, de triple impacto, realicen un aporte innovador y sobresaliente a la comunidad en la que se desenvuelven dentro de la Argentina. Entonces, bueno, como sabés, esto es un proceso muy exhaustivo en lo que se hace un lanzamiento de la convocatoria que ya fue lanzado y, bueno, todos los participantes están haciendo sus inscripciones, tienen tiempo hasta el 4 de septiembre y, bueno, ahí los invitamos, por supuesto, a que visiten nuestra página premiosostenibilidad.com.ar, ahí van a poder leer todas las bases. Alejandro, para resaltar, ¿este premio o esta participación es libre y gratuita? Exactamente, es libre y gratuita y, por supuesto, que convoca a grandes empresas, a pymes, al sector público y un poco la idea es que a través de estos proyectos puedan mostrar el enfoque de sustentabilidad y de triple impacto que tiene cada una de esas organizaciones y que les, digamos, van a obtener un reconocimiento público muy valorizado que, bueno, es otorgado por un jurado de notables en la materia y que, por supuesto, provee un gran prestigio. Por eso lo quería resaltar, ¿no? Esto de que sea libre, gratuito, para que se animen las pymes, los microemprendimientos, ONG, grandes empresas también, ¿por qué no? Porque lo importante es el acompañamiento y el reconocimiento de un premio como es el de la Cámara Británica para poder decir voy por el buen camino, estoy realizando bien las cosas y ese reconocimiento que también es una palmadita para poder seguir continuando en lo que es excelencia en sostenibilidad, ¿no? Este premio, lo voy a repetir, la inscripción, la prescripción cierra el lunes 4 de septiembre hasta las 23.59, es decir, casi 5 de septiembre podemos decir que te podés presentar. Hay un acompañamiento también en esto, si tenés alguna consulta, en premio arroba bridgechamp.com.ar y los interesados se pueden inscribir o conocer las condiciones y bases en premiosostenibilidad.com.ar Esto va a ser premiado el 9 de noviembre, tengo la fecha, ¿no? El 9 de noviembre se van a anunciar los tarnados y va a haber un evento de premiación que normalmente lo hacemos en la residencia de la embajadora británica que, bueno, por supuesto es un lugar muy emblemático y que, bueno, todavía tenemos que confirmar la fecha pero va a ser a partir del 9 de noviembre, en algún momento, mediados de noviembre o principio de diciembre. Lo importante es que si quieren participar del premio al liderazgo sostenible lo pueden hacer hasta el 4 de septiembre en BridgeCamp que la página es premiosostenibilidad.com.ar Alejandro, muchas gracias por el contacto y este año no hay excusa de pandemia espero verte cuando nombren los ternados y ojalá en la entrega de premios. Exactamente, así será. Bueno, muchísimas gracias Pablo por tu apoyo y, bueno, por supuesto invitamos a toda tu audiencia a que participe y, bueno, se interese a través de las páginas que mencionamos para, bueno, tenerlos también participando de esta iniciativa que creo que es muy destacada, muy interesante para todos los que se animen a participar. Muchísimas gracias, abrazo grande a la distancia, que sigas bien. Igualmente, saludos. Y era Alejandro Campos, director ejecutivo de BridgeCamp que anunciaba la inscripción de la nueva edición del premio Liderazgo Sostenible.